Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Vanitas y vosotros estáis conmigo, bien acompañados de la manita de FIFA World 2014 en versión beta el cual tenéis disponible totalmente gratuito desde hace un par de días en Origin y bueno, una característica bastante peculiar de este videojuego que es que pesa 2 GB, os lo podéis descargar muy rápidamente y tiene unos gráficos impresionantes, los cuales vamos a ver en un partido rápido que hagamos pero no antes sin presentar los diferentes controles y opciones de STO que tenéis bien, comenzamos por los ajustes del partido, los cuales podéis ver, cambio automático, ayuda de cambio automático el cual lo podéis aquí tocar sin ningún tipo de problema y bueno, vamos a pasar a los controles muy rápidamente porque no me quiero detener demasiado aquí como tenéis en la pantalla, más o menos no os los voy a explicar, ya los conocéis vosotros pero bueno, para que tengáis una cierta idea, tenemos tres tipos de configuración que es del ratón y teclado como lo podéis ver aquí solo teclado y por último, con el cual juego yo, que es el mando y bueno, pues aquí quiero comentar una cosilla rápida antes de nada que es que si el mando que tenéis vosotros bueno, pues básicamente no podéis... vuestro PC no lo detecta, ¿vale? os tenéis que descargar un programa que es el XPader u otro, por ejemplo, yo estoy usando el XPader, estoy muy contento y el cual recomiendo no tenéis que hacer ninguna previa configuración ya que la configuración está hecha aquí y bueno, podéis disfrutar de este impresionante videojuego sin ningún tipo de problemas os dejaré en la descripción del vídeo, creo que el programilla, para que podáis descargarlo y así utilizarlo sin ningún tipo de virus y de problemas vamos a la configuración de sonido y vídeo y aquí en sonido tenemos volumen de la música, volumen de los efectos, volumen de los comentarios y del público aquí os voy a dar un consejillo que bueno, pues tenéis que tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de hablar en un partido que vamos a ver, si vosotros estáis hablando y el comentarista está hablando que no para de parar, o sea, no para de hablar, perdón y bueno, pues que sepáis que vuestra voz se va a oír por debajo de su voz y aparte, la voz del público y la música, si la tenéis alta, van a hacer una combinación demasiado desastrosa y al final no se va a oír nada con lo cual yo os lo recomiendo que lo bajéis mínimo al 4-5, como lo tengo yo, 5-5-4-4 para que podáis disfrutar tanto de la voz del comentarista, de los aplausos del público, de la música y de las imágenes espectaculares en lo que es la calidad del vídeo, la tengo en ultra alta dependiendo de vuestra tarjeta gráfica, la podéis setear en ultra alta, baja, media o alta yo lo tengo ya dicho, en ultra alta y a mi mi tarjeta gráfica me permite hacer ese tipo de detalle gráfico bien, modo de visualización, pantalla completa, la podéis también en pantalla con bordes o en ventana, como vosotros prefiráis, la resolución, la que vuestro monitor os permita o tenga y frecuencia de actualización 60 Hz, aquí lo podéis ir cambiando a vuestro gusto bien, aquí si no os gusta nada de lo que habéis tocado lo podéis restablecer y bueno, vamos ahora a la parte de general aquí solamente comentar que tenemos 3 opciones el intercambio de información de uso, registrarte para recibir información de EA Insider y EA poder compartir tus datos con determinados socios estas opciones no recomiendo tocarlas ya que bueno, pues una de ellas o dos de ellas puede causar algún tipo de problemas en el futuro y para no tener problemas, si no estáis seguro de lo que vais a hacer, no tocarlas bien, una vez que ya hemos terminado de esto pues vamos a presentar un poquito las opciones que tenéis tenemos Ultra Team, que es nuestro equipo yo estoy jugando con el Bayer Leverkusen, renombrado a Bunny Tans por cierto, yo me llamo aquí en el jugador, en el videojuego, me llamo Bunny Tunes y bueno, pues soy nivel 8, tengo como veis esta 3060 de experiencias 6000 de oro, no he comprado ningún jugador, no he hecho ningún intercambio por otro equipo eso lo veremos en próximos gameplays, ya que este es solamente de primeras impresiones y un poco de visualización de este mismo videojuego y bueno, pues como tenemos en la pantalla el Ultimate Team, el FIFA World, equipos de la liga y ofertas de la temporada, el equipo de la temporada bien, vamos a darle a jugar, antes de nada, decir dos cosas no vamos a jugar en temporada online vamos a jugar con el equipo de la semana, que es, digamos así, contra la máquina y bueno, otra cosilla, que es que no me echéis las culpas si veis unas jugadas demasiado malas, porque bueno, pues me falta bastante práctica llevo muchísimo tiempo sin jugar al FIFA, prácticamente desde la Play 2 y pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible voy a intentar enseñarles las imágenes impresionantes, que es a lo que hemos venido y nada, a pasar un buen rato, comenzamos aquí tenemos lo que es el equipo de la semana como veis su alineación, no está nada mal y bueno, pues este es mi mejor resultado de 6 a 1 aficionado, por cierto valoración 79, no está nada mal pues bueno, aquí ya la podéis ver aquí podéis ver sus cambios, los que van a poder hacerse durante el partidazo aquí el Semi Pro, Profesional, Mundial y Galáctico y aquí pues podéis ver las diferentes opciones que tenéis en la pantallita bien, continuamos y vamos con mi equipo del cual vamos a comentar dos cosillas yo estoy jugando con una formación 4-4-2, muchísima gente la critica yo me parece la más correcta bueno, pues aquí podemos ver vistas, resumen, nombre, información del jugador y su estado podemos cambiar de jugador aquí como vemos este es mi team, Vanitans mi valoración es 60 y bueno, química entre los jugadores 24 la cual pues bueno, se va a ir formando a medida que va avanzando el videojuego y bueno, una vez explicado esto yo soy el manager pero bueno, no tengo foto aún pues no pasa nada vamos a continuar con el partidazo y comenzamos aquí los dos equipos sus camisetas respectivas nosotros somos el rojo y yo son el negro somos locales ambos y si no mal recuerdo esto es un equipo bueno, esto es un partidazo amistoso entre Futu, TW y Vanitans y bueno aquí vemos la presentación como veis las imágenes son impresionantes aquí veis mi alineación mis suplentes y bueno, pues aquí veis mi formación un poquito por encima, 4-4-2 y bueno, pues aquí veis la alineación enemiga ellos juegan con 3-4-1-2 o sea que no está nada mal y bueno, comenzamos el partidazo vamos a ver si podemos hacer lo mejor posible aquí tenemos nuestra primera ocasión y hemos marcado el primer golazo somos un poco egoístas como iba diciendo no acostumbro a hacer pases pero bueno, voy a intentar hacer los mejores pases para que veáis las jugadas también y os podáis divertir conmigo en este impresionante gameplay nos ha venido de maravilla este golazo porque empezamos con con buen pie esto ha sido un poco fail no pasa nada esperamos a que saque el portero y llevamos 6 minutos del partidazo y 1-0 pues estamos jugando el título de liga ops vamos a intentar no hacer entradas demasiado bruscas para de esta forma vale, la sacamos ah, mierda vamos a intentar hacer lo mejor posible no, no hay penalti ahí, ahí pensaba que había penalti pero no no, no vamos a llegar la llega el portero la coge él sí pero bueno la intención ha sido demasiado buena como podéis ver los comentaristas no se callan y bueno pues no se suenan repetir demasiado aunque en muchas ocasiones pues sí que da un poco de pereza estar escuchando los mismos comentarios juegan demasiado con el pase algo que me gusta uy, aquí han fallado y yo no la he podido aprovechar vamos a ver demasiado larga saque de puerta esperamos a que saque tenemos el 27,52 minuto o sea que bueno en la pantalla tenemos tanto superior e inferior izquierda uy como inferior derecha los jugadores que han tocado los últimos el balón a la derecha pantalla superior tenemos lo que es la defensa vamos a ver ah bien, 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 bien con bastante buena intención y golazo vaya gol que acabo de marcar vaya golazo que acabo de marcar los pases perfectos y el gol que no ha sobrado 2 a 0 minuto 32 si no mal me equivoco sí, la verdad que sí este gol me ha gustado hasta a mí el portero no ha podido hacer nada y bueno esperemos poder aprovechar más ocasiones pero bueno ya tenemos el partido más que sentenciado por lo que veo aunque ya os recuerdo que es la máquina y a la máquina es muy fácil de ganarle ah aquí me he equivocado vamos a ver si no hablo demasiado es porque también quiero que escuchéis los comentarios de los comentaristas demasiado larga me he pasado me he pasado no tenía que haber sido egoísta tenía que haberla pasado a mi compañero para que la marcase pero no, no pasa nada vale, ahí está y esto es un furo de juego clarísimo ahí veis la línea del furo de juego a ver vamos una intensidad media para que la podamos pillar fuera de juego ah no si vale, vale perfecto falta mía a ver si la podemos pillar no ha salido fuera y esto es lo que vamos a ver en el primer tiempo ah era buena bueno 2 a 0 ha marcado Stanko Finmakings minuto 3 y minuto 34 y bueno estamos en el descanso como podemos observar las imágenes impresionantes de los dos goles que nos dejan de sorprendernos este es el primero y aquí a cámara lenta creo que se va a repetir de nuevo ahí está y bueno el segundo no lo vamos a ver para no perder tiempo y comenzamos con el segundo tiempo a ver si nos remontan o a ver si les metemos otro más comenzamos vale ahí está primera ocasión si la verdad la oportunidad era demasiado buena pero bueno no la hemos podido aprovechar aquí pillamos la pelota ahí está no quiero ser egoísta y ahí golazo vaya golazo 3 a 0 mekings de nuevo es nuestro jugador estrella dos goles para él la verdad que hemos sorprendido al portero de una forma bastante grata y no hemos sido demasiado egoístas y bueno pues estas imágenes dejan mucho 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 por ver como os he dicho el juego está impresionante probadlo en serio que bueno pues si tenéis un poco de espacio sacrificar otro juego para que podáis disfrutar de este impresionante impresionante FPT ahí está perfecto no sé lo que estoy haciendo ahí fue un error mío he confundido un poco ah vale como podéis ver en la pantalla superior derecha podemos hacer una foto vamos a ver si le podemos interceptar para que no lleguen va ahí está se la acabamos de la sacamos y ahí está se la vamos a pasar a nuestro compañero para que él marque y pedazo de gol golazo 4 a 0 vaya goleada esto no lo remontan ni queriendo no pasa nada recordemos que estamos jugando contra la máquina contra una persona hubiese sido demasiado diferente supongo que me hubiese metido una paliza tampoco es que sea demasiado bueno pero bueno he querido hacer lo mejor posible para mostrar los golazos y bueno pues aquí los tenéis lo prometido es deuda y bueno el 4 a 0 ya es realidad a ver si le llegamos por detrás y le quedamos y le robamos madre mía Vaya cañón Gol, 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 gol Bueno, parece que no estaba todo dicho Se acaba de sacar de centro y recuerden el resultado es de 4-1 Y bueno, aquí vemos un adelanto del quinto gol En el cual, pues bueno, ha dejado bastante, bastante impresionados a los jugadores del equipo contrario Y sí, la verdad que 5-1 nos hemos perdido el gol de lo que es el equipo de rival No ha estado bastante mal, pero bueno Ahí está Ahí me he equivocado, no pasa nada Ahí está Vamos a ver si podemos hacer un pase demasiado de calidad Golazo 6-1 Pero bueno, creo que sí ha sido fuera de juego Sí La he visto yo antes de eso, pero bueno Pensaba que no le iban a detectar, pero bueno, no pasa nada La jugada ha sido buena Se produce el cambio en estos momentos Saca el portero Y... Uy No Vale, pues no ha sido penalti Yo pensaba que iba a serlo Le he podido interceptar Sin que fuera penalti Nadie daba un duro Bueno, mejor Un euro por este equipo Antes de empezar el partido Pero a poco del final Toda punta Ah, maldita sea Y es un premio Manolo Al buen juego Y al esfuerzo colectivo Y sí, la verdad que sí Nos hemos merecido bastante la victoria Y nada El partido acaba Como podéis observar Ha estado bastante bien Hemos marcado 5 goles Y un fuera de juego Que no se ha contado Y Henry Del equipo contrario En el minuto 70 Prácticamente 71 Ha marcado El 1 El 5 a 1 Definitivo Bueno, chavales Espero que Hayáis disfrutado De este impresionante gameplay Va a haber más Espero que me agreguéis A FIFA World Echemos un partidazo Así nos reamos Y bueno, pues también Comparemos un poquito De la calidad De cada uno Ya os digo que la mía Es bastante mala Espero mejorar un poquito Poco a poco Y bueno, pues esto ha sido Un gameplay de prueba Como he dicho Espero que os haya gustado No olvidéis Compartir Favoritos Likes Compartir con todos Suscribiros a mi canal Comentar Muy importante Y bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Como veis Estas impresionantes imágenes Una vez más Nos dejan asombrados De este impresionante videojuego El cual tenéis beta Y tenéis que probar Y no me cansaré de decirlo Aquí vemos Unas imágenes Bastante impresionantes De uno de los goles Que hemos marcado Y que yo creo que ha sido Uno de los mejores Y bueno, chavales Aquí tenéis Lo que es Creo que el gol Del equipo enemigo Vamos a ver No sé si es así Sí, bueno Este es uno de los goles Que también hemos marcado Y bueno Nos vemos en el gameplay Gracias por Vuestros apoyos Y espero que hayáis disfrutado De este gameplay Adiós